Hola, este taller verdaderamente es muy emotivo porque es una gran oportunidad para enseñar pero también para aprender Encuentro que es fabuloso esta iniciativa porque nos incentiva a poder recuperar algo muy importante que se perdió en el tiempo y el poder volver a tomarlo ya que sea parte de nuestro vivir es extraordinario Yo empecé desde que el taller inició el primer día y como ven aquí estas son todas las obras que he hecho hasta ahora empezando por esta flor y después ya fui avanzando de a poco y mejorando la técnica porque los profesores me empezaron a enseñar cosas como aprender a utilizar mejor el agua herramientas como estas que están aquí y así fui mejorando ¿Cómo no voy a amarla así? Da todo con su manta ¿Cómo no voy a cuidarla así? Y ella le dio vida a mi alma Oh, como el agua nuestro espíritu debe fluir Y la volcán que estalla con rabia potente como otra alcan Si defendemos a nuestra madre nos defenderá Somos el pueblo desde lo antiguo gritando libertad Aquí al medio entre Paola Y Paz que son de las más jóvenes niñas que tenemos en el taller donde vienen jóvenes, adultos mayores y niños El proyecto Santa Juana Semillas de Greda a medida que pasan las semanas se va consolidando como una gran oportunidad de identidad territorial He aprendido a hacer bastantes técnicas junto a los profesores que enseñan muy bien y siempre están como ahí para ayudarnos cuando lo necesitamos Y eso me ha gustado mucho del taller que no tienes que como que hacer todo y aprender sola Sino que preguntas y al tiro están todas las personas que están aquí y ellas te pueden ayudar A mí la verdad me ha gustado mucho venir porque siento que podemos aprender sobre lo que hacía nuestro antepasado Y al hacerlo podemos mejorar y replicar lo mismo nosotros cuando queramos Y continuar con las tradiciones que tanto se han ido perdiendo en Santa Juana ¡Suscríbete al canal!